Ratificando su compromiso de transformar e impulsar el desarrollo en la perla del Golfo, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha destinado importantes recursos para infraestructura y servicios en el municipio de Carmen, los cuales ascienden a los 3.035 millones de pesos. Al inicio de su administración y en el marco de las obras a realizar dentro de los primeros 100 días de gobierno, Moreno Cárdenas destacó que en Carmen se destinarían 81.9 millones de pesos en materia de drenajes a través de la CAPAE, 17 millones para infraestructura educativa a través del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa en el Estado de Campeche, 34 millones de pesos en obra pública, 7.1 millones de pesos en diversas obras a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 2.6 millones de pesos en materia de seguridad pública, 20 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en la reconstrucción del nuevo mercado, entre otras. En materia de agua potable y alcantarillado, el mandatario estatal entregó las obras de introducción de infraestructura de agua potable en tres sectores de la ciudad, trabajos que iniciaron en febrero de este año con una inversión superior a los 35 millones de pesos. Durante los seis meses de trabajo se cambiaron e introdujeron 23 mil metros lineales de tuberías de mayor circunferencia para que la red de agua potable tenga mayor presión y mejor distribución en las 2.200 tomas domiciliarias nuevas que se colocaron en las viviendas de las calles beneficiadas con la obra. El sector número 14, el de menor inversión, se ejecutó con 2 millones 630 mil 964 pesos para la instalación de tuberías de PVC de 3 pulgadas de diámetro y la instalación de 230 tomas domiciliarias. El sector 15 tuvo una inversión de 15 millones 763 mil 185 pesos con iguales características y el de mayor inversión por cubrir las colonias más añejas de la isla, donde el sistema de agua potable era completamente obsoleto, fue el sector 16 con un presupuesto de 17 millones 302 mil 885 pesos para un total general de 35 millones 697 mil 34 pesos, beneficiando todo a más de 17 mil 533 habitantes de diferentes colonias de la isla. A inicios del 2016, Moreno Cárdenas puso en marcha obras turísticas, deportivas y de servicios por un monto de 11 millones de pesos y anunció la inversión de más de 100 millones de pesos para ejecutar diversas acciones de mejoramiento del malecón de la isla, calles y canchas. Ejemplo de estas obras, el mandatario estatal inauguró el muelle turístico de Atasta, que cuenta con 8.40 por 25 metros cuadrados, dos brazos de 50 metros de longitud y 2.50 de ancho, todo con una inversión total de 7 millones 68 mil 897 pesos. Moreno Cárdenas también ha entregado canchas de usos múltiples, una en la colonia Caracol, la cual fue rehabilitada con 3 millones 908 mil 842 pesos y beneficiará alrededor de 800 usuarios. La otra, en la colonia Obrera, la cual fue modernizada con una inversión de 1 millón 840 mil pesos, beneficiando a aproximadamente mil personas. Los trabajos en ambas comprendieron la cimentación, instrumentación a base de zapata de concreto, columnas de acero, la estructura es una armadura tipo A, base de pino estructural. Gracias a la gestión de Alejandro Moreno, Campeche pudo ser considerada como una zona económica especial, lo cual inyectará de mayores recursos a Carmen para seguir incrementando su infraestructura, sobre todo ahora que el jefe del Ejecutivo Estatal anunció la modernización de hospitales del Issste y del IMSS, la edificación del Hospital Materno Infantil y la rehabilitación integral del nosocomio Socorro Quiroga Aguilar, obras valoradas en 90 millones de pesos. Para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.